Así como que no se va, pero de volada Digo porque ya no es bello Se me va, yo me desvanece Yo sigo siendo el mismo Cuando ya salgo a buscarle Sigo con los mismos sueños Tratando para superarme Aunque bien me aliviane Sigo siendo el mismo diante Y aunque suerte por mi gente Solo es algo atelante Respeto para ese llor A aquel que importa mi gente Los sonidos de la coser Y que es la bien de mencionarle Los corridos hablan solos Aquí no hay que alucinarse Empezamos empanando Gracias a la confianza tenemos en tu espanto Como todo en la vida en el mes se me amamos Pero gracias a mi esfuerzo vamos espalando Me pagame lo primero Y yo no pido un riego que he rindado el cuero Toda la prueba tanto es regoce Todo el huevo La mitad diré respeto Yo viento con ellos Y no porque había en el rey Se me va a dar el ataque Cuento cinco siempre pisco Y un día salgo a buscarle Gracias a Dios alcanzamos Siempre un tanto de la vida Porque son la madre de niños Hablando algo de pila No se cuente con mi gente Solo hay salgo atelante Respeto para ese coraje Es importante No se cuente con mi gente 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 Los corridos hablan solos Aquí no hay que alucinarse No se cuente con mi gente 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 No se cuente con mi gente